Hola a todos, soy JoJo. Y Bobo. Y esto es The JoJo y Bobo Show Show. Sí, sí. OK, hay una cosa que te digo siempre, Bobo. ¿Qué es? Eres la más linda. Cierto, eso lo digo muchas veces. Pero, ¿qué es lo que repito cada día? Es algo que siempre digo. Lo sé. Si sueñas con ello, puedes hacerlo. Sí, dices eso mucho. Eso es porque lo que creo es de verdad. Nunca habría sido cantante si no lo hubiese soñado, ¿no? Hace un par de días, Bobo se despertó y dijo, Tuve el sueño más extraño. ¿De veras? Cuéntanoslo. Era un unicornio y vivía en un arco iris. Había donas y paletas y hasta ellas llevaban lazos. Y todas las donas, las paletas y los lazos podían cantar. ¿Qué cantaban? La canción de JoJo. Mis zapatillas. Mis zapatillas. Mis zapatillas. Ese fue el sueño. Pero después Bobo me dijo, quiero que lo hagamos. Entonces tuvimos una conversación. La interpretaré para ustedes. Bobo, ¿qué quieres decir con que quieres hacerlo? Siempre dices que si sueñas con ello, puedes hacerlo. Sí, pero eso es para los sueños en la vida. Como ser piloto, científico, quarterback. No algo extraño que soñaste. ¡Pero quiero hacerlo! Bobo, ¿me estás diciendo que quieres ser una perrita unicornio que vive en un arco iris con donas, paletas y lazos cantantes? ¡Ese es mi sueño, JoJo! ¡Quiero hacerlo! ¡Quiero hacerlo ahora! ¿Y quién soy yo para decir que no al sueño de Bobo? ¿JoJo no dice que no a Bobo? Entonces miré a mi perrita a los ojos y le dije, Bobo, haremos que tu sueño se haga realidad. ¡Eso es! ¡Es hora de hacer un DIY! ¡Hazlo tú mismo! Así es como logré que el loco sueño de Bobo se hiciera realidad. Primero hablé con mi mamá. Le dije, mamá, ¿me puedes comprar donas y paletas? Y ella dijo, no. Pero después dije, no, 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 son para mí, son para Bobo. Y entonces dijo, no. Pero después dije, no son para que se los coma. ¡Es para su sueño! Y entonces pensó mucho. Sí. ¡Gracias, mami! ¡Eres la mejor! Ahora necesitábamos el arco iris. Así que salimos a la calle. Estaba soleado, pero no llovía. No había arco iris. Pero después recordé que esto es un sueño DIY. ¡Hazlo tú mismo! Entonces pensé, ¿cómo puedo crear un arco iris sin lluvia? ¡Ya lo tengo! ¡Con lazos! ¡Tengo muchísimos! Así que puedo hacer un arco iris de lazos. Tomé mis lazos rojos, los amarillos, los azules, los naranjas, los verdes y los violeta. Y los uní todos formando un precioso arco iris. ¿Qué, cómo hice el cuerno de unicornio? ¡Ja! Me alegra que me lo pregunten. Paso uno, conseguir papel blanco. Paso dos, recortar el papel. Paso tres, enrollar el papel en forma de cuerno. Paso cuatro, pegar el papel. Y paso cinco, ¡Bienvenidos a Brillolandia! Así que ahí estaba, una linda perrita unicornio sentada en su arco iris. Mi mamá trajo las donas y las paletas, les puse los lazos y todo iba de maravilla. Excepto por un problema. ¡No cantan! Es verdad, mi mamá trajo donas y paletas, pero no de los que cantan. Y Bobo no se lo tomó demasiado bien. Dije... Bobo, todos cantarán. Si es tu sueño, lo haremos realidad. Así es como se consiguen donas, paletas y lazos que canten. Paso uno, mueve las donas y las paletas. Paso dos, encuentra un cantante. Si lo eres, hazlo tú mismo. Y haz que todos canten así. Mis zapatillas, mis zapatillas, mis zapatillas. Vaya, mi sueño se hizo realidad. Espera un momento, no te conté el resto del sueño. El unicornio usa sus preciosas alas para volar y se convertía en la reina unicornio de las nubes. Vale, definitivamente no me contaste esa parte. Así que ahora estoy trabajando en la segunda parte del sueño. Pero el punto principal es que si es tu sueño, puedes hacerlo. Incluso si alguna vez tienes que... ¡hacerlo tú mismo! Muy bien, eso fue todo por hoy en JoJo y Bobo Show Show. Nos tenemos que ir, pero volveremos muy pronto. ¡Vayan en paz! Muchas gracias por vernos. ¿Qué dices, Bobo? Ah, sí, dice suscríbanse. Eres muy inteligente. ¡Chocas su cinco! ¡Lamo! 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 ¡Lamo!